Nuestra primera participante de esta noche es la señorita Jessica López Herrera. Yo vengo de un pueblo donde tu nombre y tu apellido no es lo único que importa, sino tu respeto. Tu respeto que te ganas de lo que tú eres. Mi nombre es Cecilia Hernández, tengo 16 años de edad. Yo soy originaria de Putla, de la tierra del humo, del capital y la palma. Ser oaxaqueña es mi orgullo. Yo soy Oaxaca, en la presencia de sus siete regiones, en sus trajes coloridos que se roban el paisaje. Mi nombre es Tamara Hoyos, tengo 16 años de edad. Estudio en la escuela de Atlantic City High School. Esta noche me siento muy orgullosa de ser la cuarta candidata de este carnaval. Es una parte importante de nuestras raíces. El carnaval es euforia y alegría, es la noche de entusiasmo, es vivir la fantasía. Y solo nos salen a la pata de la gente de Guadalajara, es la gente de la punta, es la gente de los agueros, es la gente de los rosaños, es la gente de la crema. ¡Gracias! 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 Cierra, te invitas con tus alas, un ceriz a la fe, un dulce de la selva, ¡Vaile, vay! ¡Vaile! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que bonito, que bonito, que bonito! Seguimos bailando, seguimos bailando por ahí Vamos a cambiar un poquito de ritmo Para toda la gente que le gusta hablar de vueltitas A continuación este tema Algo original de Grupo Marquez Sabemos que viene en el próximo CD Que recuerda por ahí traemos Unos CDs, vamos a regalarles Unos CDs que grabamos en vivo Por ahí puede pasar con un CD Traemos unos cuantos Eso tiene a continuación es algo original Marquez, traemos el sur y se apoye Una reina cumbia Oye cantos por ahí, traemos una sorpresa Por ahí, vamos a regalarles Por ahí, a los caballos mejor Por ahí de vueltas Yo no sé mañana, chicas no me apunten No quisiste pensarlo Me dijo su niño Me dijo su creyente No me explicación Hoy me convirtió Hoy me nace por amor Pero no No puedo decir No, no, no 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 Puede ser así Y esto es para ti Truco Marquez No, no, no No, no No, no No, no Nunca les voy a cansar de sufrir Te quiero todo, no puedes que solo así Y vuelve a mi dolor, no me hagas sufrir Y ya no me hagas sufrir, no me hagas sufrir ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Vamos, que les ha pasado algo romántico, maneras de los chubios! ¡Vamos! ¡Vamos, brino! ¡Dice! ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria!